¡Muy buenas noches! Hoy queremos que se relajen y se tomen una buena cerveza artesanal con nosotros. Cervezas artesanales como la de Arriaca nos referimos. Vamos a ver cómo es su proceso de elaboración y lo haremos desde su fábrica en Yunquera de Henares, en la provincia de Guadalajara. Y esta, Esther Bogones, vamos a saludarla. Esther, adelántanos algo de lo que veremos aquí. Pues vamos a ver efectivamente el proceso de elaboración de esta cerveza que, aunque no se lo crean, en siete meses de vida ya ha cosechado premios nacionales e internacionales. Ya tiene cinco variedades y van a sacar novedades con cierta brevedad. Enseguida se las vamos a adelantar y, por supuesto, les vamos a invitar a que las prueben. Aparte de ver cómo se elabora paso a paso, comprobaremos cómo se embotella la cerveza. Y aunque en esta micro cervecera no se hace esto todos los días, nos hemos encargado de captar con nuestras cámaras este proceso. Muy atentos, porque hasta la maquinaria que utilizan mantienen perfectamente la esencia del artesanal. Por supuesto, no faltan botellas como las de Arriaca en el Museo de la Cerveza de Atanzón. Cuenta con 2.300 y multitud de artículos relacionados con este producto. Un lugar muy especial, digno de visitar y que ha montado un particular, Miguel Ángel, vecino de este pueblo y amante de una de las bebidas más consumidas del mundo. Por cierto, también cocinaremos con ella. Miren lo que nos prepararán. En este caso vamos a utilizar cerveza Arriaca, que es de Junquera de Nare, de Guadalajara. Es una cerveza de trigo. Y vamos a hacer unos berberechos que tenemos aquí, con un rehogado y un poquito de caldo de pescado, acompañando con la cerveza. Y hasta 24 variedades de mermelada salen de Cucumi, la empresa de María. Esta joven de Cabanillas del Campo ha ideado este producto, mermelada de cerveza, que marida perfectamente con un montón de alimentos. Después nos contará cómo se le ha ocurrido esta genial idea. Comenzamos conociendo los secretos de la elaboración de Arriaca, un proceso en el que primero hay que moler la malta. ¿No es así, Esther? Tenemos que empezar moliendo el cereal. Pero claro, antes de llegar a eso, Jesús, tenemos una combinación de cereales. Vamos a empezar por los ingredientes. Sí, pues la cerveza artesana se caracteriza por estar elaborada solo con cuatro ingredientes, agua, malta, lúpulo y levadura. El agua, en nuestro caso, proviene del sorbe, de la sierra de... Así que ya tenemos el sabor garantizado. De la sierra de Guadalajara, nada de cal, un agua súper blandita, perfecta, perfecta para hacer cerveza. Y ahora vendríamos con la morturación que tenemos aquí a Félix, dispuesto a hacer muestra de bíceps, porque llega el momento de morturar el cereal. Tenemos aquí esta máquina y no sé qué misterio hay, si hay un orden de añadir ingredientes. El siguiente ingrediente, aparte del agua, es la malta. La malta la tenemos que moler. La vamos a moler para que luego podamos, después de la maceración, separar el líquido del resto del grano con facilidad. No se llama, no es una molienda muy fina, es una molturación. Realmente lo que hacemos es aplastar el grano. Tiene que quedar, no puede quedar hecho harina, porque entonces estropearía la cerveza. Sí, si se muele demasiado, al final tendríamos una pasta y de ahí no habría quien sacase líquido y si no hay líquido, no hay cerveza. El siguiente proceso sería, vemos cómo cae por aquí la malta, tenemos ahí una tubería y ya iríamos a las siguientes fases de elaboración, que enseguida se las vamos a explicar. Y no muy lejos de Junquera de Henares, en Atanzón, existe un museo de la cerveza que ha montado un particular, Miguel Ángel. Con él ha estado Juan Carlos Ballesteros. Lo que estamos viendo no es una botella de vino, aunque lo parezca. Es una botella de cerveza de un país europeo. Y está en las manos de Miguel Ángel, que es un coleccionista de productos derivados de la cerveza, sobre todo en este gran museo que tiene abierto desde hace unos tres años aproximadamente. Bueno, decía, la última adquisición o de las últimas. ¿Tu afición, de cuándo llega Miguel Ángel? Bueno, llevo desde el 99 coleccionando y hace tres años que ya me cambié a este local y ya se me está quedando pequeño y todo. No me extraña porque, ¿cuántas botellas tienes aquí? 2.300. 2.300. Ya hemos venido aquí en alguna ocasión y poco a poco ha ido aumentando el número, ¿eh? Sí, sí, se nota. Bueno, la curiosidad de esta botella de cerveza o de esta cerveza es que viene, Miguel Ángel, el tiempo que ha estado aquí, digamos, elaborándose, fermentando, ¿no? Cuéntanos. Sí, esta cerveza ha estado fermentando un mes y una semana y es una tirada de 462 botellas y esta es la número 50 que está numerada. Lo que decíamos al principio, casi como una botella de vino. Vamos a dejarla en su sitio. Aquí también se puede, por ejemplo, disfrutar de grifos como este que me decía que es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Sí, pues es el primer grifo de cerámica que tengo, que es bastante difícil de conseguir porque son bastante antiguos. Bueno, la cerveza está muy estrechamente vinculada al ocio, por ejemplo, este futbolín, también auténtico. Si se fijan, la publicidad estática del estadio, también son posavasos de cerveza. Y nos acercamos por aquí a esta parte de mi ganaje, ahora hay muchísimo que ver y ustedes están invitados a acercarse por aquí. Pero tenemos una columna, una vitrina muy especial. Es esta, son las botellas más antiguas. Sí, son las botellas serigrafiadas, que son antiguas, que son de las más difíciles de conseguir. Las hay desde 1915, como la de Mau. ¿Justo 100 años? Sí, una de las primeras botellas de Mau, no la primera, que es muy difícil de conseguir, pero de las primeras. Ahora nos hemos venido a este rinconcito especial del Museo de Atanzón con Miguel Ángel, porque estamos ante las cervezas que a ti te gustan mucho, que son las artesanas. Y ahí sí que hablamos de un producto casi delicatessen, ¿no? Sí, la verdad que en un par de años ha aumentado el boom de la cerveza artesanal y hay marcas que hacen cervezas de bastante calidad. En toda España y en todo el mundo, pero... Y también en Guadalajara, porque hemos asistido al nacimiento de cervezas Arreca, que ya la vemos por aquí. Por cierto, ¿qué te parece? Pues la verdad que a mí son, no porque sean de Guadalajara, pero son de las mejores que he probado. Bueno, pues cervezas artesanas, hemos descubierto también las últimas adquisiciones y por supuesto el Museo de Atanzón de aquí, de la cerveza, que tiene copas, posavasos, botellines, botellas de tercio, de litro, porque la cerveza, el formato de la cerveza en Europa, por ejemplo, no es como el de España. Allí la beben a gran escala, ¿no? Sí, bueno... En el país es como Alemania. Sí, en cada país digamos que usan un tipo de botella para embotellar. Cerveza y fútbol, inseparables también. Y en este Museo de Atanzón se pueden encontrar estas botellas de aluminio muy difíciles de conseguir, pero que las tiene Miguel Ángel. Sí, tengo 50 botellas de aluminio que son todas de eventos, de equipos de fútbol y cosas así. Son bastante raras, hay muy pocas de estas. Bueno, pues hay muchísimo que ver, estas botellas de aluminio, cervezas europeas, de medio mundo, las españolas, las artesanas... Así que, para terminar, nada mejor, Miguel Ángel, que con moderación, brindar salud. Salud. Regresamos al centro de producción de Arriaca. Ya hemos visto cómo es la molienda de la malta. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es el siguiente paso? Esther, darnos la respuesta, que seguro que la tenéis. Mira, mira, vamos a guiaros con la imagen a cuál es el siguiente paso. ¿Os acordáis de la molienda? Pues tenemos ese tubito que bajaría por ahí, don José Santiago, ¿y qué ocurriría después? Bueno, buenas noches. El primer paso tras la molienda del proceso de elaboración de la cerveza es la maceración. Es quizás el más importante a la hora de elaborar y el más importante para la producción del mosto. Consiste en mezclar el grano, que ha sido molturado, con agua caliente en este depósito que se llama macerador. Ahí se produce básicamente la conversión del almidón en azúcares, para que luego la levadura que estará esperando pueda digerirlos y comerlos y convertirlos en alcohol. Después de macerar, que dura unas dos horas el proceso, vendremos a este depósito que se llama filtro lauter, que básicamente lo que tiene es un falso fondo que nos va a permitir separar el grano del mosto, el grano del líquido. Una vez que obtengamos, después de haber recirculado durante unos minutos el mosto, y ya le tengamos cristalino, clarito, volvemos a recuperar todo ese volumen. Y de vuelta. Ahí, que ahora en vez de ser un... hará las veces de un hervidor. Aquí cocerá durante hora y media, y durante esa hora y media se cuece por varios motivos, pero principalmente para esterilizar el mosto, para evaporar el agua y para transformar los componentes del lúpulo, amargor, aroma y demás. Después de cocer, haríamos una especie de centrifugado o whirlpool. Y vuelve aquí. Y vuelve aquí, exactamente, vuelve aquí. En un trayecto muy corto, la de cosas que pasan. Sí, además que sí. Sería como cuando agitas un café y observas como todo el turbio, todos los pozos se quedan en el centro, pues eso haría en este depósito. Y con ello lo que conseguimos es limpiar el de turbio, de impurezas y demás. Después de... una vez que ya tenemos el mosto limpio... Esto tiene una temperatura y hay que llegar aquí. Más o menos, sale a unos 97 grados, pero a esa temperatura no podemos meterlo en el fermentador, porque la levadura no trabaja esas temperaturas tan elevadas. Y lo que hay que hacer es enfriarlo. Y para ello, hacemos pasar el mosto por esos intercambiadores de placas enormes, como los que tenemos en las calefacciones de casa, pero en grande, gigantescos. Y conseguimos que el mosto salga de esos intercambiadores a unos 20 grados. 18 grados, 20... Depende un poco también de la receta y de la levadura que vayamos a utilizar. Y ya pasamos a estas cubas, que llamo yo numeradas, que cada una tiene su función. Sí, cada uno... cada depósito es para una cerveza en concreto. Y aquí estará esperando la levadura, que es la que se va a encargar de convertir, es la que va a hacer... Siempre se dice que el cervecero hace el mosto, pero la levadura termina la cerveza. ¿Y cuánto tarda la levadura en terminar la cerveza? Depende un poco de la receta de la levadura que utilices, pero puede ir, en nuestro caso, entre 4 y 14 días de fermentación primaria. Después vendría el embotellado, la degustación... Y lo vamos viendo. Y una vez cumplidas todas las fases de elaboración, y pasado un mes y medio, llega el momento de embotellar la cerveza. En el caso de cervezas arriaca, van a comprobar que el concepto artesano se le aplica incluso a la maquinaria. Una microcervecera no deja de ser una pequeña empresa. Así pues, las distintas fases de elaboración se programan para días concretos, más cuando estamos ante una cerveza artesana. Toro mecánico listo, eso significa... Bueno, también el ruido, que hoy toca embotellar. Hoy toca embotellar. Hoy es el fruto de mes y medio de trabajo. Vamos a conocer cómo se embotella y etiqueta la cerveza arriaca. Comenzamos con el embotellado, pero mucho antes comenzó el proceso artesano con las propias máquinas. Sí, el tren de embotellado es lo que nosotros llamamos un Frankenstein. Es un conglomerado de piezas que nosotros hemos ido acoplando. La primera máquina de todas las que configuran el tren de embotellado es una mesa de elevación que encontramos en un taller de Gerona y es la que nos permite meter 330 botellines cada vez al sistema de llenado. Esos botellines entran en esta mesa de acumulación que, fíjate, movía placas solares en una fábrica del norte también. Desde aquí, todos estos botellines, hay una mesa de tres carriles que acaba metiendo los botellines en la embotelladora. La conseguimos en una bodega de Logroño. Después del llenado, del llenado de la cerveza y del taponado, pasa a través de unas cintas transportadoras que conseguimos en una línea que retiraron en una fábrica de champús. Y antes del etiquetado, hay que secar la botella para que la etiqueta pegue bien. Nos lo seca una secadora que antes hacía lo propio con botes de aceituna en Sevilla y pasa a la etiquetadora. La etiquetadora, en su momento, etiquetaba botecitos de aceites y de esencias en un pueblo al lado de Barcelona. Pero de este Frankenstein cervecero destaca su corazón, la botelladora, cuyo sistema es ovárico, evita el añadido de azúcares y gases en botella. Eso significa que no refermentamos en botella, que es lo habitual en muchas otras microcervecerías y también cuando hacíamos cerveza a nivel casero. El gas que hay dentro de nuestras cervezas es el originario de la primera fermentación del mosto cuando la levadura se comía esos azúcares que decíamos antes y lo convertía en CO2 y en alcohol. Ese CO2 primigenio es el que nosotros confinamos durante todo el proceso de elaboración y luego esta llenadora isobárica que por eso nos recorrimos media Alemania para encontrarla es la que nos permite llenar la botella de cerveza sin que ese CO2 se escape. De manera que cuando la cerveza ha salido del tren de llenado ya está totalmente terminada totalmente carbonatada y además de la forma más natural posible que es con ese primer CO2 de la primera fermentación. Con el mismo mimo artesano los botellines se empaquetan a la espera de quien los abra para su deleite. Vamos a ver unos breves anuncios y les veo a la vuelta hasta ahora. Seguimos en Arriaca una empresa que si por algo se caracteriza es por querer superarse seguir creciendo seguir innovando especialmente en las recetas. Esther. Y no se crean que hemos cambiado de programa y estamos en el miel sobre juelas. No, no tenemos a Félix cocinando. pero en realidad si en casa quisiéramos hacer cerveza José así se haría porque de hecho así empezasteis vosotros. Sí, bueno esta es la última versión del equipo que usamos antes de pasar a este otro ya bastante más grande. Vamos, que esto es una cervecería micro. Sí, en pequeño, en nano. ¿Y las recetas cómo las probáis? ¿Cómo las vais elaborando? Este equipo que fue el que estuvimos durante varios años elaborando en casa actualmente nos sirve como equipo de pruebas para investigar sobre nuevas recetas, nuevos ingredientes, nuevas mezclas y la verdad que lo usamos bastante porque estamos en continua investigación, en continua búsqueda de nuevos sabores. ¿Y en qué fase de darle a remover estaba Félix? No sé en qué momento de... En el macerado estaba Félix. Félix estaba macerando la malta, estaba mezclando para conseguir una mezcla homogénea. Las cubas, como digo yo, esas grandotas que vimos antes que por eso no veíamos cerveza porque si se destapa se estropea el chiringuito. ¿Con las pruebas podéis ir abriendo y ver las reacciones de la cerveza para probar cómo va la cosa o tampoco? No, exactamente igual. Podemos ir probando o sea, lo que es la producción del mosto pero una vez que ya entra dentro del fermentador hombre, es que vamos continuamente y diariamente tomando muestras para ver cómo evoluciona la cerveza a ver cómo fermenta pero solamente mediante muestras no podemos abrir el... Vamos, que donde se concentra toda la tensión es en esto de a ver cómo habrá quedado la cosa. Evidentemente cuando aquí la cerveza estuviese hecha yo no sé si nos daría José para llenar barriles o ya directamente copas No. Lo digo porque aquí tenemos otra maquinita que es de la que parte el embarrilamiento que los barriles no son como los que ustedes han visto los bares, señores. En cerveza sarriaca vais más allá. Esta ya es un fermentador muchísimo más grande. Lo que hacemos como anteriormente comentó Jesús mi compañero el proceso de embotellado el isobárico que no hacemos refermentación pues con el embarrilado exactamente igual. saldría de ahí la cerveza pasaría por ese visor que vemos pasar la cerveza y vendría lo chulo que es esto a que no han visto en casa barriles como estos tiene una explicación cuéntanos. La gran diferencia de esta cerveza con respecto a la que tradicionalmente hemos conocido es el CO2 el CO2 que de nuestra cerveza es el natural generado con la propia fermentación entonces ese CO2 que carbonata la cerveza pues directamente metemos la cerveza dentro de esa bolsa y no hace falta que añadamos ningún tipo de CO2 artificial solamente necesitamos algo que apriete la bolsa ¿Podemos verlo? ¿Puede proceder Sergio? Por supuesto Ya les voy presentando de paso a los que hacen posible esta cerveza Sí Sergio está liberando presión y ahora va vamos a ver cómo va a empezar a entrar la cerveza y con esa báscula controlamos pues que introducimos y metemos los litros que han de entrar en este caso es un barril de 20 litros ¿La cerveza no está en contacto con el barril sino que está dentro de una bolsa que lo veríamos en este ejemplo transparente? Sí, esto es el mismo sistema pero bueno este es un barril retornable y el otro no lo es se ve muy bien la cerveza va dentro de la cerveza que ya está carbonatada con su propio CO2 va dentro de la bolsa y lo único que necesitamos es algo que apriete la bolsa para poder dispensar la cerveza la gran diferencia con las que hasta ahora hemos conocido es el CO2 que es natural y no necesitamos añadir no adelanten más que nos queda ver los tipos de cerveza que hacen y probarlos Gracias Esther en unos minutitos volvemos enseguida a cervezas Arriaca bueno dicen los entendidos que las cervezas artesanas están abriendo un gran hueco en el mercado aquí en Castilla y a la mancha tenemos buenos ejemplos de ello y si no miren este bar de Guadalajara el irlandés errante porque aquí apuestan por ofrecer a sus clientes diferentes cervezas artesanales el irlandés errante es un rincón para la sorpresa probar cosas nuevas está ahora sobre todo está a la orden del día ya las cosas rutinarias se están aburriendo cada vez más eso de Sota Caballo Rey Sota Caballo Rey ya no no se lleva un espacio donde la cerveza se trata con sumo cariño siempre lo importante es lavar la copa eso es fundamental para evitar restos a lo mejor de abrillantadores o aparte que ya se enfría un poquillo la copa a 45 grados se deja cerquita del caño y procedemos allá y aquí en la variedad está el gusto tienes cervezas de trigo alemanas que en Alemania eso de la calidad está vamos a la orden del día tienes la está irlandesa la Guinness que es muy típica ahora la triple carmelet que es la triple cereal belga la Domus Suma que es una Scotdale de Toledo de los de Domus eso ya entraría dentro de las artesanas españolas Stratgen de Cuadrupel es una cerveza de Bélgica de Brujas es una Cuadrupel subidita de grados 11 grados tostada esa gusta también apuestan por ofrecer al cliente las variedades más insospechadas y entre ellas las de Castilla la Mancha dentro de las cervezas artesanas hombre lo primero que nos puede llegar es lo más cercano y Toledo se están haciendo cervezas muy buenas la iria esta ya la solemos tener bastante porque es una pale ale o golden ale como pone la etiqueta que es rubia y tiene muy buena aceptación porque es bastante neutra que no se dispara ni con los amargos ni con los dulces entonces a la gente le gusta bastante se vende muy bien eso sí y esta es una nueva adquisición la golden passion de Domus que es una cerveza la receta es ganadora del segundo concurso del blog del jardín del lúpulo le hicieron una versión anterior y esta es la nueva es un poco liosa porque lleva cáscara de naranja cilantro como las blancas belgas pero eso es lo curioso poder innovar y dejar volar la imaginación y como no una de las más demandadas en este bar es cerveza sarriaca y la verdad que estamos encantados una cosa que vamos ver que que le pongan tanto empeño tantas horas tanto dinero en un proyecto porque al final son locuras lo que hace esta gente porque es ala y hombre me ha gustado y tenerlo aquí pues sí la verdad que sí necesito hoy nos hemos ido al restaurante aurungastrobar en guadalajara su chef carlos nos enseña una receta sencilla y que atentos tiene como vaso la cerveza artesana de yunquera buenas noches estamos en aurungastrobar y vamos a hacer una receta aquí con unos ingredientes y vamos a utilizar cerveza en la elaboración entonces en este caso vamos a utilizar cerveza riaca que es de yunquera de nare de guadalajara es una cerveza de trigo y vamos a hacer unos berberechos que tenemos aquí con un rehogado y un poquito de caldo de pescado acompañando con la cerveza pero vamos a ponerle un poco de lemongrass que es un cítrico que lo que va a aportar es un poquito más de pues de alegría al plato ponemos un poco de aceite le ponemos un poco de laurel vamos a poner un poco de ajo picado un poco de cebolla que tenemos aquí también picada y lo que vamos a hacer es solamente un rehogado tenemos aquí el lemongrass que esto es un cítrico entonces pelamos un poco y lo que vamos a hacer es pues picar y poner un poquito para que pues para que nos alegre este rehogado vamos a poner un poco de harina de tal forma de que cuando pongamos la cerveza consigamos una textura de pues de salsa es decir que nos espese un poquito el plato se mueve bien metemos el fuego aquí bien fuerte y nos vamos a abrir nuestra riaca de trigo que va a ser aquí el componente más divertido del plato lo que vamos a hacer ahora es conseguir que la cerveza aporte un sabor a trigo y que nos dé un puntito no acidez sino como estabilidad como si fuera cuando hacemos una veluté que es un plato que normalmente se utiliza en cabas o vino blanco pues en este caso vamos a utilizar la riaca y después tenemos aquí el caldo de pescado que es simplemente un caldo pues con un poquito más de pimentón para aportar un poco de color se lo vamos poniendo ya un poco vamos a ponerle berberechos para que abra mientras que abre podemos poner un poco de aromático de perejil hay quien lo echa al final y quien lo echa ahora tenemos los berberechos abiertos y ahora pues simplemente a probar y a que no le guste pues que cambie la receta y ponga otra cerveza otro tipo de de cítrico y lo más importante tener un caldo de pescado bueno que que se pruebe y que ya de por sí guste bueno aquí tenemos el plato terminado que es los berberechos con un poco de caldo de pescado el fondeado de cebolla y nuestra cerveza riaca ahí está terminado las cervezas artesanas son perfectas para maridar con determinados platos en Yunkera de Henares en el mesón el rodeo han creado un menú específico y maridado con las cervezas de sus paisanos con la cerveza riaca por supuesto muy buenas muy buenas don Andrés quería yo descubrir los secretos de este menú María del Rodeo y veo que llegó a tiempo pues sí vamos a hacer un rabo de toro estofado pero va a ser diferente en vez de con vino tinto que es lo que se suele hacer es con una cerveza que es muy buena para hacer estos guisos con saborcito fuerte exactamente se hace para las carnes para las carnes rojas y caza mientras picas cuéntame un poco veo que hortaliza lleva a tu peguiso voy a echar un poquito de puerro zanahoria cebolla una hojita de laurel y un diente de ajo es lo que he echado esto lo voy a ir friendo y luego voy a pasar el rabo le echaré al rabo le echaré sal y pimienta negra y lo haré con harina oye con respecto al vino el sabor que le da la cerveza está claro que es distinto pero hace el plato más ligero sí más suave más suave se te hace menos pesado ¿cuánta cervecita tenemos que echar? para cubrirlo tenemos que cubrir el rabo y dos horas de cocción a fuego lento ahora nos queda echar la el rabo a la cacerola que ya está fritito no sé que huele mejor si la olla o la cerveza yo creo que mejor las dos cosas ¿no? las dos cosas juntas ahí las da ¿lo vuelco? eso hasta donde tú me digas cubre el cubre el porque ahora con la espuma se va llenando parece que hay mucho y lo mismo tenemos que utilizar algo más y me has dicho que de aquí dos horitas dos horas de cocción a fuego lento ¿y el resto del menú? lo tiene Noé en la sala que ahora podéis ir a verlo el olorcito y el chop choux del rabo de toro me había gustado pero ya lo que estoy viendo aquí en mesa y la chimenea más Noé más completo una cosita más completa bueno cuéntame este menú de maridaje ¿qué más platos tenemos? tenemos con la cerveza de trigo una cerveza muy ligera y aromática marida muy bien con un crepe relleno de salmón y marisco el segundo con la rubia una rubia una cerveza muy suave y muy refrescante una para tomar vermux una de toda la vida marida pues bien con unas ensaladas con quesos frescos y hemos hecho unas croquetas de boletus con salsa de pimiento de piquillo a mí se me van los ojillos al postre una tarta de chocolate que marida muy bien con este imperial porter que han preparado con unos aromas a café chocolate argaliz chucherías y bueno y nos falta nos faltaría el platillo que mira mira tú por dónde que ya no no le está acaba de terminar de hacerlo que así es como nos quedaría el rabo de toro y que iría con la IPA con la IPA y al mismo tiempo habéis visto que la han cocinado con la propia cerveza una cerveza muy cremosa amarga fuertecita para carnes de caza y este tipo de carnes los asados cabritos asados que preparamos marida muy bien pues lo que marida perfecto es probarlo todo adelante en Cabanillas del Campo una joven emprendedora ha puesto en marcha una empresa dedicada a la elaboración artesanal de mermeladas a base de cerveza sorprendidos pues miren bajo la marca Cucumi se esconde la apuesta personal de María capaz de producir 24 variedades distintas de mermelada artesanal entre ellas destacan las elaboradas a base de cerveza nos hemos arriesgado y hemos querido innovar y cambiar el concepto de las mermeladas para hacer una cosa más divertida y bueno pues mucho más dinámica para todo el mundo además no hacer una mermelada única de cerveza ni mucho menos sino que tenéis varias variedades sí sí claro claro a ver el propósito de hacer varias variedades de mermeladas es que tú puedas elegir la mermelada que te guste más que tengas esa opción según tu gusto de cerveza claro si te gusta la cerveza negra oye pues imperial porter si te gusta la doble hipa pues ahí tienes una doble hipa caramelizada con unos toques súper súper suaves y bueno pues esa es nuestra intención luego ya es lo que quiera cada uno el proceso es sencillo y casero primero se hierve la cerveza luego se añade el zumo de limón para bajar el pH y una vez que ya hemos añadido el azúcar hemos medido los grados Briggs no añadimos más de un 50% para que no quede excesivamente dulce todas nuestras mermeladas son mermeladas extras tienen un índice inferior al 40% de azúcar eso hace que cuando nos tomamos la mermelada digamos ostras que buena está sabe a lo que tiene que saber sabe a lo que tiene que saber porque muchas veces el azúcar lo que hace es que nos enmascara el sabor real que tiene una 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 mermelada una fruta en cuestión o en este caso una cerveza después se gelifica se envasa el vacío y se etiquetan todos los tarros un producto dulce y ante todo natural nosotros trabajamos cuatro tipos diferentes de mermeladas tenemos mermeladas de autor que es una combinación de una fruta y una especie o dos frutas mermeladas con chispa que es una combinación de una fruta y una base licorosa mermeladas monovarietales que hemos cogido una selección de unos vinos exclusivos que trabajan una sola variedad de uva luego tenemos los jóvenes que es la albariño y la garnacha ¿cuál es la mermelada más difícil de conseguir? tú te has planteado una mermelada de una clase y ¿cuál es la que te ha costado más trabajo encontrar? la más difícil de todas es limón-lima-mojito otro capítulo importante es evidentemente la comercialización del producto María ¿dónde se puede encontrar estas mermeladas? bueno ahora mismo en Guadalajara la tenemos instaurada en APAG en la asociación de agricultores y productores de Guadalajara y tenemos casi prácticamente todas las mermeladas que nosotros fabricamos no todas las 24 pero sí casi prácticamente todas y las más importantes que ahora estamos potenciando mucho más y sobre todo con la apuesta que ha hecho con nosotros cervezas arriacas son las de cervezas que tenéis la imperial porte cerveza negra la doble IPA la trigo y la rubia proyecto de futuro ¿hasta dónde se puede llegar con esta iniciativa? con las mermeladas hasta el infinito y más allá ¿con los mercados? por ejemplo ¿dónde? bueno estamos hablando con un iraní con un exportador iraní porque le interesa mucho nuestra variedad de pera y dátil y estamos entablando conversaciones con Estados Unidos porque quieren conseguir quieren llevar nuestra mermelada allí así que fantástico eso sí que es un mercado gordo sí la verdad es que sí estamos subidos en una nube y apostando porque la gente quiera seguir probando productos innovadores y de calidad por supuesto bueno pues me quedo con María aprendiendo más cosas de sus mermeladas hasta ahora hasta luego nosotras nos vamos unos minutos a publicidad pero queda todavía mucho programa así que no se vayan podemos tener en nuestras manos la mejor cerveza del mundo pero si no la tiramos bien o por ejemplo no nos la sirven fría no tenemos nada que hacer es la importancia de los pequeños detalles Esther que también cuenta que cuentan y que van a cambiar los sabores sin más si estamos ante cervezas artesanas y de autor para que entiendan el concepto al que nos referimos Jesús vamos a ir viendo los tipos de cerveza que tenemos tipos de vaso y cómo tirar cada una tenemos aquí a Sergio va a ser nuestro barman esta noche y tú me vas explicando bueno pues la primera la primera que va a servir es nuestra cerveza de trigo es la la cerveza más más suavecita muy refrescante afrutada tiene los los típicos aromas de cerveza de trigo a plátano a clavo un paso en boca dulcecito y un final nada amargo y la copa me llama mucho la atención sí la copa es alta y ancha en la parte superior y estrecha en la parte inferior eso es porque la cerveza de trigo es una cerveza que tiene una una espuma muy muy potente pero que retiene se pierde se pierde rápido sería este efecto eso es y fíjense si son gente maja los de arriaca que yo decía digo ¿y cómo sé yo la temperatura buena? pues para que vean aquí detrás nos han puesto la temperatura y esta en concreto según la sacan de la nevera para el buche vamos a pasar con otra que nos quedamos sin tiempo Jesús bueno vamos con la rubia la rubia es nuestra nuestra cerveza de vermú es muy cítrica muy refrescante un poquito alcohol no llega a los 5 grados dulcecita también en paso por boca y al final ya si tiene un amargor reconocible por el por el bebedor de cerveza por el que le gusta el amargor en la cerveza es un es una bendición tomarse un un vermú con estas cervezas y como estamos generosos pues vamos a ir añadiendo más cervecitas tendríamos la IPA la doble IPA una una cerveza tostada muy luculada muy compleja tanto en aromas como en sabores como en amargor como hemos visto perfecta para maridar con comidas contundentes y perfecta para para disfrutar a solas una tarde viendo una película viendo un partido y si vamos por los postres esta esta me gustaría explicar lo que decíamos de la temperatura porque me decías que en función de se va calentando empezamos con aromas a chocolate y cambian a café si siempre nos nos han vendido que la que la cerveza hay que tomársela fría no helada y en copa helada y más helada y más fría eso es para la mala cerveza bueno ya lo he dicho yo para que nadie te riñe a ti la nuestra la nuestra hay que procurar atemperarla un poquito tanto la doble IPA como como ahora vais a ver esa maravilla de negra necesita un poquito más de temperatura para desplegar todos los aromas y todos los sabores y díganme si con todo lo que ha explicado no dicen esta cerveza es de premio y los tenemos los tenemos en solo siete meses premios nacionales y uno que os hinche de orgullo y satisfacción pues hombre sí la verdad es que ser el primer clasificado en micro cervecerías en la feria internacional Tilman de Madrid fue para nosotros pues una maravilla la verdad la primera en siete meses insisto y con novedades que vamos a cosechar más premios tenemos una que ya está ahí ahí está de centeno y una que ni tiene etiqueta que en ancha es Castilla-La Mancha les damos la exclusiva y que va a ser para el veranito sí habéis visto por ahí los cajones y me habéis hecho sacarla es una rubia lager que seguro que este verano va a hacer las delicias de las terrazas mientras llega el verano vamos a disfrutar todas estas vamos a probar las novedades y en cuanto estén en el mercado se lo contamos así que estén pendientes ya saben que ha arrancado la tercera edición de Soy Novillero y en anchas Castilla-La Mancha podrán conocer cómo viven los participantes estos días previos a las novilladas hoy comenzaba la concentración y Cristina Sánchez no ha querido perderse el recibimiento en el hotel ella misma nos lo cuenta ya estamos aquí en el hotel Hidalgo hoy empieza la concentración estamos esperando a los chavales aquí van a convivir van a entrenar van a poder beber de la mejor fuente matadores de toros ganaderos nutricionistas van a entrenar no solo de salón sino también irán a tentaderos van a prepararse en un gimnasio muy importante para los toreros también se van a conocer van a competir esa competitividad no solo entrenando sino toreando y todo esto con un fin el llegar a las novilladas a esas novilladas que les darán el impulso fundamental para ser conocidos para tener un triunfo importante y para empezar a ser alguien en el mundo del toro eso es gracias a Soy Novillero buenos días buenos días pues empezamos pues empezamos el tercer certamen de Soy Novillero espero de que una oportunidad como esta no hay que desaprovecharla y tenéis que estar muy pendiente del enemigo que es el toro y también el compañero ya sabéis que de aquí van a salir seis semifinalistas en lo cual como todos los certamen que siempre se hacen todos hay un triunfador así que espero de que los 18 seáis triunfadores pero tenéis que estar convencidos de que solamente uno espero que seáis todos y todos tengáis la mentalidad de ser el máximo triunfador del tercer certamen de Soy Novillero y hoy les tengo para vosotros pues un caramelito un regalo voy a hacer entrega de no sé qué un chándal ahora vais pasando para acá y os hago entrega de vuestros chándal ¿eh? venga según nombre vos he hecho vamos según nombre y el resto ven venga ¿gusta o qué? ¿te gusta? bien chulo ¿eh? ¿chulo? ¿eh? chulo precioso durante las próximas semanas todos los chicos tendrán que prepararse consensudamente así han entrenado hoy en la plaza de toros de esquivias Cristina ha estado allí para darnos todos los detalles prepara para la guerra tenemos raza tenemos raza pas y pa' más claro ¿verdad o no? como ven aquí no hay tregua acaban de llegar al hotel han dejado sus cosas se han puesto el chándal y estamos en la plaza de toros de esquivias aquí han venido están entrenando ya todo supervisado por Antonio el esfuerzo el sacrificio el querer ser el mejor aquí lo tienen que empezar a demostrar algo fundamental en el toreo y para un torero primordial diría yo es el toreo de salón se pasan muchísimas horas toreando el salón es un ejercicio muy muy completo donde haces pierna cintura brazo los capotes y las muletas tienen un peso bastante yo diría muy considerable toda la gente se asusta cuando coge un capote y una muleta cuando ven realmente lo que pesa por eso cuanto más tiempo se esté con los trastos en la mano toreando aunque sea simplemente al aire ahora estamos viendo que hay uno de los chavales le está haciendo de toro pues mucho mejor porque bueno cada vez se te va adaptando más el cuerpo a ese peso a los movimientos al final sale como algo natural el hecho de investir y saber investir bien no es fácil no es fácil tienes tú coges unos pitones y te pones a investir y el torero no puede torear porque no sabes no sabes encauzar bien el recorrido que tiene que llevar ¿no? entonces eso que está haciendo el ponerse a hacer de toro primero haces un ejercicio bárbaro piernas cintura brazos normalmente los pitones también pesan y el hecho de llevarlos así hacia adelante suspendidos en el aire pues y además muy despacito ves como se tiene que torear para ir corrigiendo hasta el más mínimo detalle el trazo del muletazo la velocidad la altura cómo lleva el palillo cogido también es importante el muñecazo al final como le vemos ahora toreando al natural todo esto tiene un porqué ¿no? tiene un porqué muy grande y el entrenamiento el entrenar de salón hay que estar muy fuerte muy fuerte yo digo que los toreros al final son deportistas de élite queremos que cada día conozcan un poquito mejor a los participantes de este certamen hoy comenzamos presentándoles a tres de los dieciocho aspirantes a ganar Soy novillero soy Adrién Salén tengo 28 años y vengo de Nimes Francia y soy y vivo en Píoz ahora mismo y tengo muchísima ilusión de participar en este tercer certamen de Soy novillero y la verdad es que la primera vez que participo en este grande certamen y vengo con muchísimas ganas y muchísima ilusión a darlo todo y sobre todo a ganar yo soy Cristian Pérez tengo 19 años soy de gym de Albacete y pertenezco a la Escuela Torina de Albacete y la verdad es que estoy muy ilusionado porque he estado en anteriores ediciones y no he tenido suerte la verdad y bueno la verdad es que con la ilusión por las nubes con ganas de luchar y la verdad es que ser el ganador del certamen soy Daniel Menés tengo 18 años estoy en la Escuela Torina de Madrid y ahora estoy afincado en Santa Cruz de Retamar Toledo mi padre fue nubiero sin caballos banderillero y ahora actualmente pues conserje de la Escuela Torina de Madrid y toda mi vida he estado pues con los trastos en la mano y entrenando toreando a los 12 años maté mi primer becerro hasta los 14 no maté mi segundo y bueno prácticamente desde los 14 años es cuando ya empecé a torear y y hasta ahora mismo recuerden que de nuevo mañana les daremos la última hora de Soy Novillero dentro de nuestro programa un programa que por cierto dedicaremos al pollo viajaremos hasta Bolaños de Calatrava para conocer a fondo cómo es la cría y la venta de estos animales estaremos en dos granjas cocinaremos con este ave y hasta les contaremos trucos para trocear bien el pollo no se lo pierdan mañana regresamos a partir de las 9 y cuarto de la noche ahora se quedan con Mastercine y la película Carne de Neón con Macarena Gómez Mario Casas y Blanca Suárez nos vemos mañana adiós